Baila, 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 bailarina Él siempre es mi alma, es doblada, es doblada, es doblada, es doblada, es doblada Ese amor secreto, que la tapa, que la esquiva Que se mueve como hay humo de puntillas Baila, 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 bailarina Él siempre es mi alma, es doblada, es doblada, es doblada Baila, 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 bailarina Bailarina, 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 bailarina. Bailarina, bailarina, bailarina. Bailarina, bailarina, bailarina. Bailarina, bailarina, bailarina. 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 Gracias.